Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. Estoy medio loco solo por tu amor. Con mujer ajena yo me amanecí, con mujer ajena yo me amanecí. Loco, 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 loquito por ti, loco, 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 loquito por ti. ¡Vamos las palmas arriba! ¡Eso muy bien! Ya se vienen, ya se vienen los que estamos alegres. ¡Venga bonito, venga bonito! ¡Los que vinieron a bailar! ¡Los que vinieron a gozar! ¡Vamos! ¡Eso bonita, eso bonita, eso bonita, sí! ¡Eso muy bien! ¡Eso vamos con la mamá, se invitando por allá! ¡Venganse, pónganla allá! ¡Venganse por acá! ¡Que por acá estamos de fiesta! ¡Por acá estamos de alegría! ¡Viva la fiesta! ¡Viva los que bailan! ¡Viva la alegría! ¡Arriba en las manos! ¡Arriba en la fiesta! ¡Viva los que bailan! ¡Viva la alegría! ¡Muy bien! Producciones Brian Records desde Comisa de Cañar ¡Chenedón, no! ¡Los que estamos alegres! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Sí! 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 Los que vinieron Los devotos Esa botita Esa botita Así Lo que estamos Alegre por allá Muy bien Ya se nos viene Más parejita por acá Vuelta botita Así nomás Muy bien Qué bonito Cómo bailamos por acá Las muchachas de donde Oiga, de dónde vienen Tambo Bienvenidas Los que vienen de Tambo Arriba las mamas Arriba la gente Viva los que bailan Viva la alegría Arriba las palmas Arriba las mamas Viva los que bailan Viva la alegría Esa botita Qué bonito Qué bonito Qué bonito Cómo bailas Vuelta botita Vuelta botita Vamos cambiando Ahora sí Dónde está Esa canción Que dice Ay, sí, sí, sí Ay, sí, sí Saca Durmiendo juntos Como se saca Venga, maestro Venga, venga, venga Venga Los que estamos alegres Solamente Los que vinimos A bailar Viva la alegría 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 Yo solo quise bailar contigo, tú ya querías el psiquisaca Yo solo quise bailar contigo, tú ya querías el psiquisaca Muy bien, por acá la gente más alegre, vamos haciendo la bombita Eso, las palmitas arriba, por allá, los que estamos alegres Muchas gracias Qué bonito, qué bonito Los que venimos alegres, los que venimos a bailar ¡Que viva el señor de Andaconcha! Bien Se nos viene Ahora sí ¿Dónde están los que saben bailar esa canción? Los que estamos alegres, los que estamos alegres, vamos Los que venimos a bailar, los que venimos Bien Un saludo cordial para la señora Blanquita, la cumpleañera Y que viva la cumpleañera Y que siga cumpliendo muchos años más de vida A la señora Blanquita ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esa vueltita, esa vueltita, los que estamos bailando, bailando! ¡Qué bonito, qué bonito! Cuando estaba en Ecuador, motelazo yo te ofrecí Ahora estoy en Nueva York, motelazo cantando Ahora estoy en Nueva York, motelazo cantando ¡Qué bonito! Motelazo por aquí, motelazo por allá Motelazo por aquí, motelazo por allá ¡Ryan Producciones! ¡Chale, hermano! Ahí sí ponemos a trabajar, vamos ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Dónde está la familia Solano? La familia Solano por acá Vamos a ver Por allá La familia Cuenta vueltita, la familia ¿Qué familia por allá? ¿Algún apellido de la familia? Familia Tenemasa, por si acaso Muy bien ¡Eso vueltita! ¡Ay, ay, ay! Los que estamos chumando una copita ¡Chupa, hermano! ¡Chupa, chupa, chupa, chupa! ¡Eso! ¡Dándole esa vueltita! ¡La vueltita! Muy bien Por acá está con la gente alegre Los que venimos alegres La gente de Taday, Choray, Pindilín La gente de Azobes ¿Dónde están los devotos que trajeron quemar vacas locas? ¡Eso vueltita! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué bonito! ¡Los que estamos bailando! Hasta la próxima oportunidad ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Muchas gracias! ¡Y acá nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor de Andacocha! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias a Juventud Latina, ¿no es cierto? Desde la capital arqueológica y cultural de Colombia ¡Muchas gracias a Juventud Latina, ¿no es cierto? ¡Bueno, se nos vamos ahora sí! Como un capullo de rosa Mi niña, eres preciosa Y pregunto que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos al aire ¡Gracias! DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta